Los Gallos Aquí se cobra el tiro de esquina, centro ¡El remate! ¡Gol! ¡Se mató! ¡Gol! ¡De Los Gallos! ¡La metió el chino de Tepic! Yacer Corona en un remate de cabeza lavando también el error Y ahora, ahora empezamos de nuevo 3 a 3 el juego Así se levanta Yacer Un remate que da en la espalda de Juárez y se le clava a Jonathan Y esto, como al principio, está en empate Exactamente, aquí está la reiteración de la jugada El buen remate de Yacer Corona y por más que intentaba hacer algo más Efraín aquí el gesto, la aprobación de Ambriz 3 por 3 y qué bueno, qué bueno que lo está haciendo así